La Universidad San Pablo 6 Aprende día a día con los mejores profesionales de la radio Vive una experiencia inolvidable con un año de prácticas remuneradas garantizadas Confórmate en fundacioncope.es o en el 91 828 3930 Máster universitario en Radio COPE El partido de las doce en la cobre El partido de las doce en la cobre Porque cada vez estamos Los talleres del fondo Más red Si llega el partido nos魚quán partidos y De las doce no hay que golazo iuquen golazo iuquen golazo iuquen golazo iu Por las doce llega el partido nos魚quen golazo iuquen golazo iuquen golazo iu Ahora mismo me acabo de sentar y te diría que no. Hace cinco minutos te he dicho que sí, pero ahora es que no. Bueno señores, queda un día para que terminen los Juegos Olímpicos. Estamos muy contentos, de verdad, porque día a día hemos ido ganando.